Bueno, vamos con Isabel, con estas nuevas empresas que siempre apadrina o amadrina Telefónica. Telefónica Open Future es una de las granjas, podríamos decir, de ideas y de proyectos como Guaira, como otros, que a lo largo de los últimos, ya es casi una década, lo que lleva Telefónica patrocinando y que ha dado lugar a muchas cosas, entre otras cosas, a que la gente a través de los medios, por ejemplo, aquí en esta sección, pues conozca la cantidad de gente inteligente española y de otros sitios del mundo, Telefónica es una multinacional, está en más de 50 países, que todos los días inventan cosas y promueven esas ideas, intentan convertirlas en ideas empresariales y Telefónica las ve, si les ve posibilidades, churas, etc., entonces las patrocinan. Y últimamente, sobre todo, está en el mundo de la telefonía, pues todo tipo de aplicaciones que van a lo que hasta ahora era el gran déficit, que es hacer fácil el teléfono. Es decir, que no sea siempre el sobrino el que te tenga que explicar cómo funciona el teléfono, que además no lo entiendo, ni al teléfono ni al sobrino. Es verdad, fíjate, que viene una de ellas cada semana, una de estas empresas impulsadas por Telefónica Open Future, y que no es muy habitual que el turismo sea el tema principal, y sin embargo estamos hablando de nuestro motor, de uno de los principales motores españoles de economía. Con diferencia. Bueno, tenemos a Patricio Vázquez con nosotros. Patricio, bienvenido. Buenos días. Bueno, Patricio es el socio fundador de ROTS, que es Raíces, pero que cuéntanos exactamente qué es lo que hace en el turismo. Yo decía que, bueno, dice Isabel, es verdad, la primera industria española, con muchas diferencias el turismo. También España tiene eso que los cursos llaman el know-how, es decir, los que tienen más experiencia y técnicamente hacen mejor, tanto el turismo siempre el barato, el mediano, y también ahora empiezan a hacer el caro, porque siempre han hecho paquetes, pues con, por ejemplo, es que España tiene, no sé, 80, 100 millones de turistas al año, el doble de su población. Entonces, claro, eso exige una capacidad enorme. Sin embargo, eso está basado en una red muy amplia de pequeños y grandes hoteles. O sea, no es un turismo... Hoteles, agentes, mayoristas, minoristas... Hay de todo, es toda una red amplísima que se ha ido construyendo. De servicio. Desde los años 60, desde los años del desarrollismo, del Spanish Different, que fue la primera campaña europea, playas baratas, atención simpática, gente amable, seguridad, etcétera, lo que empezó siendo el turismo, pero es que, bueno, entonces hubo una época, Patricio, en que llegaban a contar el turista un millón y el turista dos millones. Hay una canción famosa de los stops que era el turista un millón, 999.999, que por uno se quedó sin el premio del turista dos millones en Mallorca. Pero es igual porque a Mallorca le encantó tal y cual. Bueno, ahora hablar de dos millones, bueno, dos millones es lo que pierde a lo mejor una cadena española. Bueno, pero ¿qué es lo que puede aportar la tecnología a este mundo que es, insisto, es con mucha diferencia la primera empresa española? Sí. Ante todo, o sea, nosotros en Roots nos dedicamos al turismo corporativo. Es decir, el turismo vacacional, por cierto, pues es un sector que ha recibido este año pasado 70 millones en el ámbito del vacacional. Lo dicho, nosotros nos dedicamos al turismo corporativo, es decir, de reuniones, incentivos, y de la oferta que España tiene, entre otras, estimamos que tiene 750 habitaciones, 12.000 hoteles, nosotros creemos que un 25 a un 30% de esta oferta está dedicada y es apta para el turismo de maíz, lo que decimos nosotros, meetings, incentives, conventions, events. Es decir, sobre todo empresas, asociaciones, todo tipo, ¿no? Todo, todo tipo. O sea, que de los turistas que vienen a España, casi uno de cada tres, un 30%, vienen a trabajar realmente. Sí, sí. Bueno, o a trabajar y a entretenerse, ¿no? Sí, a entretenerse, o sea, que también dentro del trabajo, pues también tiene que haber un margen de ocio, de diversión, y pues sobre todo muchas multinacionales, pues quieren fidelizar, quieren premiar, premiar a sus empleados, y por cierto, pues allí viene lo que es decir, un incentivo, que son eventos con propósitos puramente profesionales, pero vienen a un destino como España, para hacer actividades en un velero, para dar las gracias por haber sido los mejores comerciales, que más contratos han firmado, que más clientes se han ganado, y para eso, pues España de verdad es un país perfecto, con una amplia variedad de oferta gastronómica, de ocio, de toda clase de diversión, pero también con sedes para reuniones, para alojamiento, todo tipo de alojamiento, de una casa rural hasta uno, tres, de cinco estrellas, en los mejores sitios, en los más sitios más emblemáticos, tenemos la feria, en España la feria IFEMA, ¿no?, con todas las infraestructuras alrededor, tenemos en Zaragoza la feria de muestras, en Sevilla tenemos toda la zona que se quedó después de la famosa Exposición Universal, este turismo además, me imagino egoístamente, es el interesante, es el turismo de personas que tienen dinero. Más dinero que el de los hooligans ingleses, que vienen ya en un paquete casi con el pack de cervezas incluido. Sí, con certeza, o sea, eso está demostrado que gastan casi el triple de lo que gasta un turista normal, vacacional, que tampoco hay que despreciar, pero estamos en ese ámbito y nosotros nos dedicamos a ello y vemos un gran potencial en España, porque desde luego España sigue siendo el destino número tres en el mundo entero, en el ámbito de los negocios, del turismo corporativo, solamente superado por los Estados Unidos y por Alemania. Alemania ahora, claro, porque hay más movimiento industrial, etcétera, que antes era Francia. Sí, antes era Francia, pero por desgracia, y los acontecimientos en París hace tiempo, todo eso influye y afecta. París hace muchos años, en línea, era el destino, la ciudad más visitada. Solamente París recogía, recibía 40 millones de turistas al año. Más que el resto de Francia. Sí, más que el resto de Francia y por eso Francia siempre nos superaba, pero con la caída de Francia, con los otros incidentes, el hecho de que muchos turistas también desviaron, cancelaron sus viajes, por ejemplo, a Turquía, a Egipto, todos vinieron a España, que es un país estable, bonito, lo dicho, y puede compensar perfectamente lo que otra gente tenía pensado en otros testigos. Bueno, ¿y cómo es la aplicación vuestra? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Cuál es vuestra fórmula, digamos, para mejorar o para agilizar? Porque en España también se está produciendo, como es lógico, una renovación generacional. Lo estamos viendo siempre con las nuevas empresas, que a madrina telefónica, que ya es una nueva generación de agricultores, de industriales, de diseñadores, de todo, ¿no? Y es gente que ya vive en clave universal. Aquí hemos tenido un agricultor de Valencia que donde más vendía era en Shanghái, más que en Valencia. Bueno, es que claro. Bueno, es decir, que ya es gente que está pensando en clave universal. Pero ¿cuál es el mecanismo? Bueno, ¿qué es lo que tiene Roots de diferente? Sí. De entrada no había una plataforma, una solución global para el mercado, para el turismo corporativo. Es decir, las aplicaciones, las soluciones que existían se limitaban a alojamiento y a sedes para reuniones. Pero si pensamos en un incentivo, lo dicho, para los mejores comerciales, pues también entra la necesidad de encontrar proveedores tecnológicos, por ejemplo, especialistas para hacer actividades indoor-outdoor. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una actividad grupal donde quiero incentivar y también, como decir, mejorar, mejorar lo que es decir, el equipo en sí, pues lo que es muy popular es salir a un velero y allí cambiar un poco los puestos. El jefe de repente trabaja como marinero y el subordinado como capitán y hay empresas que organizan esto y siempre bajo el marco y el margen de seguir las pautas, el diseño corporativo, la identidad corporativa de la empresa, de la multinacional, que ha ordenado, que ha solicitado este servicio. O sea, que es el barco de la empresa y en ese día juegan, como en el carnaval de antes, a que el rey sea el mendigo y el mendigo sea el rey. Justo, justo, justo. Y por cierto, pues hasta ahora lo he dicho, no había una solución global y nosotros en Roots queremos abordar este reto y realmente volcar, volver el turismo corporativo completamente online para que en una sola pantalla online, sin levantar el teléfono, realmente puedas encontrar, contratar, reservar y llevar a cabo tu evento corporativo, sin lo que actualmente aún existe, tengas que levantar el teléfono y decir, mira Paco, necesito esto y esto, me puedes facilitar un... Tengo unos dentistas de Chicago que de pronto, que querían ir a Egipto, no van a Egipto, claro, y entonces ahora resulta que han adelantado un mes y son 200 dentistas de Chicago. ¿Qué hago con ellos? Sí. Cinco días. Cinco días. Pues entras en Roots y si estás registrado, pues ya adelante, ya puedes seleccionar alojamiento, ya puedes seleccionar toda clase de actividades, puedes seleccionar proveedores tecnológicos, puedes seleccionar, elegir destinos, puedes hacer un recorrido, todo eso, lo que haga falta, lo puedes encontrar en Roots y lo gestionas por Roots, es decir... ¿Directamente? Directamente. Ya no tienes que levantar el teléfono... ¿Tienes que pagar algo por entrar en Roots? No, no. O sea, nosotros no cobramos ni comisión ni surgen gastos por estar. Es decir, es una solución que queremos brindar al mercado para que realmente oferta y demanda se encuentre perfectamente. ¿Y vosotros qué os lleváis de ahí? Muchas gracias por la pregunta. Nuestro modelo de negocio está un poco, con toda humildad, basado similar a lo que hace Google, por ejemplo. Es decir, nosotros luego tenemos un modelo de negocio que tanto compradores como proveedores pueden contratar cuentas premium. Hay promoción interna en la plataforma para destacar, después, por cierto, el Big Data, que recogemos todos los datos para predecir el futuro, también para ayudar en la captación de negocio. Y un gran fuerte que tenemos nosotros es, nosotros colaboramos con muchas ferias del sector a nivel global, es decir, en los cinco continentes donde nosotros, para nuestros clientes, celebramos pequeños eventos. Las ferias a nosotros nos contratan para nosotros llevarles compradores cualificados del sector. Porque vosotros ya tenéis, digamos, un archivo de datos, tenéis un banco suficiente como para que, bueno, es que aquí estamos en Almería, estamos muy interesados, vamos a crear una nueva zona de tal para probar el aceite de oliva. Y entonces aquí nos podías traer a italianos, que dicen que son los que más saben de aceite de oliva, pero no han probado el de Almería. Entonces vosotros sí tenéis ese banco de datos. Y dicen, pues precisamente en Calabria, huyendo de la Andrágueta, tenemos aquí a un grupo de 100 que quieren ir, salir de Italia. Y entonces, ¿cuánto tiempo tardáis en...? Se hace directamente ya por la red, es casi automático. No, automático. O necesitáis un proceso, digamos, de saber, a ver, vamos a ver Almería, no sea que esto sea un engaño y luego se venguen de nosotros, ¿no? No, claro, o sea, nosotros tenemos que conocer el propósito y entramos en nuestra cartera de compradores y el cliente nos dice a nosotros si quiere, por ejemplo, agentes, agencias que trabajan con grandes multinacionales, con corporativos o el corporativo en sí. Y después definimos el número, las fechas y entonces nosotros lanzamos ese mensaje, ese mensaje y tenemos una aplicación que nos da todos los datos. Es decir, ¿quién ha abierto esto? ¿Quién lo ha mirado? ¿Quién, digamos, lo ha pospuesto? Es decir, para nosotros después volver a insistir cómo funciona. Cómo funciona. Y al final, pues, nos dice, el cliente nos dice a Almería, pues, mira, Patricio, queremos 15 compradores de este perfil y eso puede llevar, pues, entre 3 y 4 semanas. Lo podemos solucionar en ese margen y entonces... Y con seguridad porque vosotros ya tenéis esa referencia. Claro, ya tenemos esa referencia y ya hemos averiguado y cualificado de antemano la calidad de estos compradores. Lo que sí que tenemos que averiguar es si realmente tienen interés en este producto para que, pues, lo he dicho, para que encaje al 100% oferta y demanda. ¿Y cómo os descubrí Telefónica? ¿Cómo llegáis a Telefónica? Llegamos a Telefónica por un largo recorrido que lo inició mi socio, José Luis Muñoz, en un evento en Extremadura, donde inicialmente, pues, al desarrollar esta idea, él se presentó a un pitch y, pues, con los pitches, pues, fuimos avanzando. Él lo hizo, por cierto, muy bien y finalmente entramos en la competición final de ser cuatro startups elegidas que presentamos nuestra idea en el South Summit de 2015 y allí quedamos entre los primeros tres y conseguimos la entrada a Guaira, donde ahora mismo estamos. Bueno, claro, es que entonces ya sois veteranos, ya un año y pico en Guaira. Bueno, sois los abuelos de la tribu. Hay algunos que han llegado y que llevan 15 días y estaban atónitos de lo que habían encontrado. Sí. Porque lo que más os sorprendió, ¿qué fue? De Telefónica. De Telefónica. O sea, el estar abierto a ideas nuevas, de ser un equipo muy ágil, muy profesional, muy bien preparado, ayudándonos en todos los ámbitos, facilitando, ¿cómo se dice? Talleres. Talleres donde nosotros, pues, también podemos aprender, porque yo creo que lo esencial es, independientemente de la edad que uno tienes, siempre tienes que estar aprendiendo, siempre tienes que escuchar y eso Telefónica o Guaira lo hace muy bien. Tiene colaboradores, tiene gente muy capacitada, que se acercan, que a mí personalmente nos han ayudado muchísimo y ha ampliado mucho mi horizonte mental, mi horizonte intelectual. Bueno, pues nada, pues enhorabuena a Patricio y que... Federico, una cosita, que el que oiga Ruth, que es raíces en inglés, rohots, yo para que lo localicen. Pero Patricio es totalmente blanco, no es junta quinte. O sea, en fin. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y después, Andrés, nos vamos a San Valentín, porque hoy es San Valentín. Pues sí, bueno, sabes la broma actual, ¿no? Que hoy hay un artículo de Gistao muy divertido. ¿No lo has leído? No, es que no da un abasto. Cuenta Gistao más o menos, dice, yo he sido, dice, siempre en casa me trataban, me decía que yo era arisco, que no me acordaba de las cosas, que ni llevaba flores ni nada. Y no, estaba defendiendo la condición femenina. Gracias a Podemos me he dado cuenta de que San Valentín es una cosa retrógrada, que lo que hace es esclavizar a la mujer o oprimirla. No, sí, sí, sí. Esos floristas horribles que contribuyen a esclavizar a las mujeres. Sí, tremendo. Bueno, pues como yo soy tan antiguo, pues vamos a escuchar poemas de amor. Pues bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez.